Y voy a tratar que se trata, que seластica Y ahora canta, que se incluya Aquí en esa iglesia conoce a Jesús Siempre con la vida Siempre con la luz Y que si yo me rápido A la huella voy Aquí en esa iglesia conoce a Jesús ¿Me gusta así por el frío de vos, bonitos, por el cara? Aquí en esa iglesia conoce a Jesús Sientes con la vida Siempre con la luz Y que si yo les digo A la huella voy Aquí en esa iglesia conoce a Jesús Pinta la piedra, deja lo voy a correr, mira que las almas se van a perder, a la de mi viva, y te una vez más para con la pobre. Pinta la piedra, deja lo voy a correr, mira que las almas se van a perder, a la de mi viva, y te una vez más para con la pobre. ¿Dónde está lo que decía la aleluya? ¿Dónde está lo que decía el sol oído? ¿Dónde está el que delante de los rayos? ¿Dónde está el que delante de los rayos? ¿Dónde está el que delante de los rayos? Bien, hermano, voy a decir esto. Voy a sentar para adelante porque no me oigo. Ah, ahora sí, ya me oigo. No, no me entienden cuando entiendo las voces. Están a cantar de mamás al canteo. Pero gracias a Dios. ¿Qué va a pasar, amigo, cuando Cristo venga y se lleve a todos los aleluyos, los protestantes, los que creemos en Jesús, los que creemos que andamos en santidad, el Señor nos va a llevar? ¿Qué va a pasar cuando ves a los hermanitos que están dando guerra, que ya viene Cristo, que arrepiéndete, que bautízate en el nombre y que hace aquí el otro? ¿Y qué va a pasar? Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A projectienne, allá en el cielo, allá en el cielo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video